Te escribió unos poemas, diciéndote que no pudo olvidarte Porque desde que te fuiste y me dejaste solo Solo quería amarte, solo quería Quería lo mejor de ti, pero me hiciste mal Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Le compré una flor y acopido será vacío No me vuelvo a enamorar, salud para todos chicos Toma Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Fuera Vamos tío Y suena Y suena Y suena Y suena Eso Ahora soy peor Te tenés que conocí Y quita aquí Mi amor Regresa Vamos, vamos Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Se han mijodido la última vez que en alguien yo confié Te compré una flor y acopido será vacío No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor por ti ¡No!